El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad en una moción institucional la creación del Censo Canino Municipal por caracterización genética del que ya hablamos, lo que permitirá identificar al propietario de un perro cuyos excrementos sean abandonados en la vía pública o a los propietarios de perros abandonados o maltratados a los que sus propietarios hayan quitado el microchip. La puesta en marcha de este censo requerirá la modificación de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales para regular el procedimiento de inscripción que deberán seguir obligatoriamente los dueños de estos animales acudiendo a su veterinario habitual para someterse a las pruebas de identificación genérica.